¡Nachi! ¡Dala, la está asustando! ¡Dala, la tiene suerte! ¡Vamos, ¡eh! ¡Eh, eh! ¡Fuerza! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Oye, morajo, eh! ¡Azú es fuego! ¡Pon, pon, pon! ¡Porracha, gojones! ¡Mira eso! ¡Rózala! ¡Azúdala, fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Oye Chael, centenemos de dinero!!! ¡No pones! ¡Eye que era ahí! Se quedan ahí, ¿me entiendes? ¡Alice! ¡Alice! ¡Oy! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No te tapas, mamá! ¡No te tapas, mamá! ¡A que me hayan chucho, eh! ¡A ustedes! ¡No! 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 ¡No!